Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis llevando un buen veranito. Soy Sergio Chico, para quien no me conozca, y estamos aquí una semana más en un nuevo vídeo acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy vamos a despejar las dudas acerca de una de las grandes preguntas que nos hacemos todas las personas que hemos estado en contacto con una persona narcisista. Y es que sepamos si una persona narcisista nace o se hace. ¿Los narcisistas nacen o se hacen? Bueno, pues esta es la pregunta que muchos nos hacemos, dado el gran impacto que tiene el trastorno de la personalidad narcisista en nuestra sociedad. Aún así, desde el punto de vista de la psicología, sabemos que el trastorno de la personalidad narcisista afectaría entre un 1 y un 3% del total de la población. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas que no tienen el trastorno de la personalidad narcisista, pero tienen varios rasgos de personalidad narcisista, por lo que son realmente igual de peligrosos. Este trastorno, desgraciadamente, va en aumento y de ahí que sea totalmente necesaria y muy importante que la mayoría de la población conozcamos cuáles son esas banderas rojas que nos permiten identificar a una persona tóxica en nuestras relaciones. A diferencia de lo que puede ocurrir en otros trastornos mentales, en el caso del narcisismo o los rasgos de personalidad narcisista, que se engloban, como sabéis, dentro de lo que serían los trastornos de la personalidad, se sabe desde la psicología que los niños no nacen con este instinto de maldad innata, sino que es el ambiente y las circunstancias en las que nos desarrollamos los que hacen que en la edad adulta las personas tengamos unos rasgos o tengamos otros. Las personas, a lo largo de nuestras diferentes etapas del desarrollo, nos vamos enfrentando a diferentes contratiempos y situaciones adversas que nos van surgiendo en el camino. Muchos niños crecen en hogares poco sanos y en el núcleo de familias disfuncionales. Muchas personas que se desarrollan en este tipo de hogares al final acaban optando por una conducta verdaderamente adaptativa y hacen que saquen ese verdadero yo y esa verdadera esencia que guarda cada ser humano en su interior y se adapten a estas adversidades y salgan adelante sin desempeñar ningún tipo de patrón o conducta tóxica o nociva para el resto. Lo que queda claro es que tanto por parte de los profesionales de la psicología y de la psiquiatría como en mi caso particularmente opino exactamente lo mismo, es que los ambientes y las familias en las que se desarrolla la personalidad de un niño acaba influyendo y teniendo sus consecuencias en la edad adulta de una forma u otra. Por tanto hay una corriente bastante extendida que considera que el narcisismo sería una especie de respuesta adaptativa o un mecanismo de defensa que desarrolla el niño durante su paso de la niñez a la edad adulta como respuesta al abuso o todas esas carencias que ha sufrido durante su etapa de desarrollo. A lo largo del siglo XX se concebía que un estilo parental deficitario, sin apego, sin cercanía, sin seguridad, hacía que los niños terminasen desarrollando conductas y comportamientos narcisistas. Fue gracias al psicoanálisis que hemos podido aprender que todas aquellas personas que no recibieron el amor suficiente durante su etapa de niñez terminan buscándolo en la edad adulta a través del refuerzo ajeno y de focalizar todas las miradas y los afectos y la admiración de personas ajenas en la propia persona. Pero a día de hoy, en el siglo XXI, las cosas también han cambiado y han evolucionado y nos han permitido saber que no únicamente el estilo de vida deficitario por parte de los padres es lo que genera narcisistas, sino que como veremos en vídeos posteriores, también la sobreprotección, el exceso de apego y el hacer creer a un niño desde su etapa inicial, que es un ser único y especial, termina dando lugar a conductas y comportamientos narcisistas en la edad adulta. Veremos un vídeo, como te digo, más adelante acerca del tema. Pero en el vídeo de hoy quiero centrarme en el primero de los casos, que es el que ha estado, como te digo, más extendido hasta principios del siglo XXI, que son esas situaciones de carencia. En estos casos, la mayoría de los autores lo que consideran es que en las situaciones de carencia lo que se produce es una especie de parón en el desarrollo de la personalidad del niño, que al final tiende a seguir arrastrando todos estos patrones que evocan a la fantasía y a la grandiosidad. El narcisismo que desarrolla el niño sería, por tanto, una especie de baluarte, defensa o conducta adaptativa que desarrolla el niño con el paso del tiempo ante esas situaciones de abuso, carencia o falta de atención o afecto por parte de los padres. En estos casos, muchos de los autores consideramos que muchos niños que se han criado en ambientes disfuncionales se debe a que sus padres también son narcisistas o tienen rasgos narcisistas, por lo que, como resultado, están dando lugar a crear niños narcisistas que se desarrollan en un ambiente hostil, vacío, abusivo y que, como consecuencia, tienden a crear estos niños que al final terminan siendo en la edad adulta seres voraces y hambrientos de emociones, de atención y de admiración ajena hacia su persona. El haberse sentido durante tantísimo tiempo, incluso años y años, seres frágiles y vulnerables es lo que les ha hecho crear este personaje ficticio lleno de ego y vanidad que defienden y proyectan en la sociedad. Lo que sí quiero dejarte claro con este vídeo es que, tanto en los casos de sobreprotección como en los casos de carencia, el narcisismo siempre se desarrolla dentro de núcleos familiares disfuncionales, porque el exceso de sobreprotección también es un ambiente disfuncional ya que no es algo sano. Por tanto, la respuesta a nuestra pregunta sería que, lógicamente, el narcisista no nace, sino que se hace. No quiero terminar este vídeo sin advertirte antes de algo, porque a ti, que estás al otro lado de la pantalla, te conozco, sé cómo eres, sé por qué estás aquí, sé que eres una persona altamente empática. Por tanto, quiero decirte que el haberte contado todo esto es a título meramente informativo, porque sé que necesitas respuestas, porque sé que necesitas conocer qué ha pasado, cómo funciona esta gente en todos los ámbitos para sanar tu herida. Por eso, por nada del mundo, quiero que se te despierte esa empatía que tanto te caracteriza y ese sentimiento de lástima hacia esta persona y que diga ¡Ay, pobrecito, mi pareja, mi narcisista, que mal lo pasó en su etapa de niño, que la ha llevado a ser así en su etapa adulta! No. ¿Es duro? Sí, no vamos a negarlo. Es duro que un niño deba pasar por esto, tanto si es sobreprotección como si es ausencia de apego. Pero déjame decirte que la gran mayoría de los hogares y las familias en las que la mayoría nos desarrollamos, al final tienen ciertos aspectos o son disfuncionales en ciertos ámbitos y no por eso la mayoría desarrollamos conductas tóxicas hacia los demás. En la vida siempre tenemos dos caminos para elegir. Igual que tú has podido tener una familia disfuncional y has elegido el de formarte y el de seguir sacando a relucir tu esencia, tu yo más puro y más sano, esta persona tomó el otro camino. O sea que no debes sentir lástima y compasión por estas personas. De hecho déjame decirte que la gran mayoría de las personas que nos tomamos con narcisistas hemos crecido en ambientes disfuncionales en uno u otro ámbito. De ahí ese sentimiento de salvación y de entrega hacia los demás y esa grandísima empatía que solemos tener. Y si ha sido así solo tienes que ver tu caso, que aquí estás, que estás intentando sanar una herida, que estás intentando descubrirla, estás intentando saber en qué te has equivocado, qué puedes mejorar, cómo podría irte mejor. Pero en el caso de los narcisistas esto no ocurre así. No ocurre así porque los narcisistas tomaron la decisión y la siguen tomando de verter y proyectar todas sus mierdas en nosotros en lugar de afrontar cuál es su herida, cuál es su trauma y superarlo. Déjame decirte que son siempre plenamente conscientes del daño que hacen a sus víctimas, de cómo nos manipulan, de cómo triangulan, de cómo nos descartan, porque ese va a ser el mejor momento, etc. Son conscientes de todo. Bueno, si has llegado hasta aquí, te seguiré contando más acerca del tema, pero te invito a que le des like, que te quedes conmigo aquí en el canal, que te suscribas, que me dejes en comentarios cualquier sugerencia acerca del tema, qué opinas tú de cómo se hace o nace un narcisista. Y sin más, te mando un beso muy grande y mucha fuerza, mucha fuerza siempre. ¡Adiós! ¡Adiós!